¡A fin! ¡Hola marranos! ¿Qué pasa? ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Míralo qué bonito! ¡El más bonito que hay! Pues ya parece que no hay tanta gente jugando con... ...a la muerte. ¡Nadie puede detenerme! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Adelante! ¡Luchad! ¡Este rey está conmigo! ¡He sido destino de la verdad! ¡Existe la verdad y la verdad! ¡Primera baja! ¡Eso ha estado bien! ¡Hombre! Es un poco contradictorio. Hay una contra Deathwing. Por el hecho de que uno es de hielo y otro es de fuego. Bueno, contradictorio no. ¡A ver, cúranme! Ahora no puedes. ¡Qué, qué, qué, qué! La hora del crepúsculo se acerca. ¡Mmm! 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 Si así no tardasen tanto, hubiera sido la cremé de la cremé. ¡Mmm! 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 Aunque yo soy una locura, tío! ¡Mmm! 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 Tengo que coger el talento de... 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 tirar meteoritos. Sí, porque está guay. Cuando estás volando, puedas atacar. empiezan a germinar. ¿Quién las conseguirá primero? Aumenta el daño e infliges daño cuando te faltan placas de armadura. Cuando tienes tres placas de armadura o menos, tu daño aumenta. Aumenta el daño de rabios cuando tienes mucha energía. Aumenta el daño de incinerar y estallido de lava. Pues me voy a coger esta. Aunque tengo las cuatro placas, pero bueno. Ha brotado la primera semilla. Recogedla. Sería una buena que no reúne su extracción. Vártora. ¡Mira la estraza, tío! Qué guapo, tío. Su tamaño es exactamente igual que el mío, eh. Sí. Está, qué guapo, tío. ¡Ah, qué malo! Que crema, tío Bueno, ya le sacamos dos niveles Aunque ellos, al parecer, pues se van a llevar esa CD free Pero bueno No pasa nada Nuestro tesón es admirable, pero inútil Mi odio arde Veo que tienes alguna que otra espina Eso está bien Che, como la estamos liando, ¿no, Pachi? La victoria está a punto de aflorar Preparaos para su recolección Nuestro tesón es admirable, pero inútil He sido destino de nada Aterrizar sobre aéreo, puede lanzar meteoritos para aterrizar antes Caen meteoritos que reducen el tiempo de reutilización del vuelo Pues mira las hits Recoged la semilla y no os preocupéis sobre sus espantajos No sienten nada ¿Quién será el primero en convertirse? ¿Z? ¿Qué pasa? Me gusta más el destructor O rompemundo No se huele, la verdad Toma Nadie le puede detener Eso quita muy poco Se ha plantado una semilla No tardará mucho en germinar Os ha desamorado La hora del creep Se acerca Enemigo marchitado Observad Mientras estén Llevas Descubre ¿No queríais estar recogiendo esa semilla, héroes? Bueno, no hay que hacer No hay que hacer Algo Creo que no hay que hacer No hay que hacer Quiero venga No hay que hacer Vamos Vamos Val Vamos Vienes mas para nada Vale, por qué como quieres te vas ahí Buen trabajo Disfrutad de la vuelta de mis perros Ahora es verdad que me he quedado sin una placa. Joder, partidita muy rápida y perfecta con Deathwing, la verdad que como Deathwing no tenga otro Deathwing para ayudarle, bueno para ayudarle no, para putearle. Además que los básicos del colega quitan, ¿sabes? Para inglés. No, no es más que no lo ha hecho. Potencia de teatro que va a ser contra héroes incapacitados. El mordisk convertido es reventar tierra, reventar tierra, a reventar tierra es. Cuesta menos. Para eso en verdad es lo que tiene que costar menos eso, ¿verdad? ¡Párate aquí, hijo! He pillado que este no ha pillado, pues ha guiado, hostia, me lo llevo, ¿eh? Vamos, si a la muerte se lo pueden coger en ligue, creo que va a ser un poco injusto. Porque sí, que no se puede curar ni nada, ¿no? Pero bueno. Eso como no lo nerfes, no... no tiene sentido, ¿sabes? Para recolectar otra semilla, héroes. Si es que no muero, tío. Si es que... Me han quitado... Nada más que una vez. Para ver las placas. Ya no creo que me hagan mucho más daño del que me han hecho. Los mortales van a conocer el auténtico poder. ¿Quién será el primer? Aquela naturaleza. Recoged esa semilla. Contemplad las fauces del apocalipsis. Contemplad a Ragnaros. Si hace no lo he visto, diaparecida, socio. Pues me ha quitado tela, tío. Tela, tela, tela. Bueno, ahora me faltan dos placas, quito más. El olvido aguarda. No. Nadie puede detenerme. Despliegue el reino. Tiembla ante mi vida. Mi odio. De... Tanque. Como que te da escudo y tal. Joder. No tiene ni puta idea. ¿Quién será el primero en convertirse en Zenitha? Admitelo. Eso te ha gustado. Hoy busca mi preciosa semilla. ¿Por qué no vais a recogerlo? Se acerca la hora del cremúsculo. Intocable. Pues mira, me doy volante. La hora del cremúsculo se arregla. Se podrían rellenar un poquillo más rápido los... De chuchillos esto. ¿Esto qué hace? ¿Qué pone aquí? Cuando tienes tres placas de nubes... Ah, vale. Qué sirvientes tan útiles. Mis terrones aplastarán a vuestros enemigos. No. ¿Qué? Sí, sí. No hay miedo o no. No hay miedo. Por eso. Te lo hicieron, es de la boca. Eso estaba claro Ahí me lo ha jugado un poco Vamos, que el carnicero ahora mismo me mataría Que lo ha hecho el nuestro, tío Se puede ser más mamú Bueno Buah Se da GG con nuestro colega A la muerte, tío Lo destruye todo Muerte y destrucción Parece que estoy jugando con... Yo diría que es italiano, ¿no? Italiano-portugués, no sé Se da, tío Como peta Si hubiera sido el MVP, tío MVP, MVP Así es, Chaiyu Así que nada muchachos, espero que os haya gustado Sí que es verdad que no he llegado a tener rival Como quien dice Había un momento que sí Me ha hecho un poco más de daño Pero no sé He notado la partida un poco facilonga Con comparación cuando... Esta ha sido mi segunda partida Cuando he jugado anteriormente Cuando había... He jugado esta mañana Que era a la muerte Contra otro a la muerte Y se nota que es duro de matar O sea Y... Al no tener ese a la muerte Además de yo al tener chocal No sé Chocal para ser dos personajes en uno Contra a la muerte Creo que no tiene mucho que hacer Pero bueno Eso no es lo que importa Me importa que hemos ganado Oh yeah Así que nada Un saludito y hasta luego